A ver si No Bueno si No El NEO no esta ya, no esta que la joder Codito hermano Esta toleado el NEO Oye, que ha subido esto Ayer no hice yo directo O a este 1 tío 64 No Acompáñame a ganar un tiro este otro también tío No Multitwift Multitwift Ostia pero tengo que defender el Mira lo que tengo que defender el portátil y lo voy a poner en el modo No 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 Todo lo que te molestaba Por cierto, has tenido suerte Si no me cago otra vez en Cristo Si no se me guarda la batalla La partida Es que no se lo que se me ha puesto eso Pero la has quitado algo Si, si, claro, lo he desactivado Y ahora reinicie la máquina Y ahora vale, puta madre Ahora voy a 125 pps y subiendo y bajando Ahora voy a cero porque está entrando tú El Neo está aquí Está en tu directo Si, puede ser Que me tenga de fondo para dormirse, tío A ver, que voy a dejar esto Coyo, va a poner un 28% la synchronización ¿Por qué me hace falta mi hermano? Que venga, tío, no viene Bueno, estará con mi madre ahí comiendo o algo, no sé Había dicho que había terminado de final Si, pero si está mi vieja ahí no puedo Dice mi vieja, eh, que son las 12 Venga, a parar eso Bueno, son las 2 de la mañana y ya ni ha enchufado Que está dado Estaba puesto los pañalitos El biberoncito y a dormir No sé, estoy dando muy mal A ver, cuando me escribiste Aquí, mirando, tengo casa No voy a abrir directo Puedo jugar y tal, pero no tengo ganas Uh, que lagazo Está enamorado, está enamorado No La verdad es que no Está enamorado, está enamorado Sinceramente no Dios mío, no me hiciste la pierna Están echando otra vez Rambo, anda, no se repite la película aquí Como se nota que no hay nadie allí ¿De qué? Aquí en Alemania cuando hay fiestas, tío Se ve que ponen ahí el alrededor películas Ayer vi Rambo, la una, la dos, la tres Y ahora está otra vez, la una, la dos, la tres ¿Otra vez? Sí No, que por la porquería que hay, tío No me la veo Aquí en España este año está dando mucho arco, tío No sabes No me deja coger nada, tío Eh, ¿te has metido en la granja? Sí, pero estoy haciendo una cosa Me veas conectado Y por qué no me deja subirme a ningún tractor, tío Coño, porque te tienes que meter la granja ¿Y si estoy en tu granja? ¿Cómo que no te deja, tío? No me deja ni subirme a... ¿Me has dado permiso? Tío, eso estoy mirando, pero... Creo que no Shot cover Gracias por tu follow, tío Bienvenido al canal Espero que te guste y disfrute Espérate, que ahora no me sale, tío Jeje ¿Cuál era? Yo a ti no te veo, macho Estoy en lo harto Sí, sí, pero... Y no sé por dónde anda ¿Cómo que no te deja? Porque te has metido en la granja, tío No estás dentro de la granja ¿Cómo que no estoy de aquí dentro? No Tío, dale al escape Y vete para abajo del todo Vale Y habrá una granja con tres palitos A la de arriba Engánchate ahí ¿Una granja con tres palitos? Sí, hay una granja con tres palitos Ah, sí A la casa que hay arriba Le das y me tienes que ver a mí No Sí No ¿Estás mirando mi directa? Estoy aquí, me dice Mi granja Mi server uno Pone Claro, pues dale ahí, coño Claro, pero me sale ¿Bloquear o denunciar? ¿Cómo que te va a salir De bloquear? Dame un momento Softcover, tío Que tengo aquí un problema A ver, tío, culazán No, tío Mira mi directo Mira mi directo En la casita de los tres palitos No, arriba En la casita de arriba Echarle un pollo amarillo Ah, es que me ha dicho Tres palos Te he dicho Tres palos arriba ¿Ves? Ya está Buenas, oye, campeón Una ¿Me puedes despejar con...? Joder Buenas, oye, campeón ¿Me puedes despejar una duda? Soy nuevo en el farming Dime, dime ¿Qué te pasa? ¿Qué dudas tienes? Pues agarrago el motor, tío No me acuerdo Eh, al enter Al enter se arranca el tractor ¿Dónde estamos que ir? Pues tienes que abonar todos los campos Bueno, tenemos que abonar todos los campos Y echarle cal Si quieres puedes ir tú Mientras Y todos los campos ¿Cuál es? El 45, por ejemplo ¿Y qué necesito? Espérate un momento Lo que pasa es que compré un campo de girasol Pero me dice que necesito ararlo Y según yo si lo... Espérate un momento Por ejemplo Te lo enseño un momento ¿Estás comprado o es? Espérate, sí Espérate que me estoy liando yo ¿Dónde hay un campo aquí que puedo comprar? Por ejemplo, mira Aquí abajo tengo un campo que no es mío Que lo puedo comprar No es una estrella Yo lo sabía que me estrellaba contra el pino S Nunca me estrellaba Ahora que tengo prisa en estrella Por ejemplo Si yo me compro este campo, ¿vale? Pero me pone listo de cosechar Si yo lo compro ¿Vale? Tengo que recogerlo yo Y cuando lo recoge Entonces tienes que ararlo Si ahora mismo yo compro este campo Y lo arro Y te meto el... La máquina para ararlo Pierdo la cosecha Aunque te diga aquí Si después Que nos lo compres Que necesita ararlo Primero tienes que coger la cosecha Si los girasoles están hechos Si los girasoles Tienen así color como este pino Entonces están hechos Mientras te pondrá Que estás cultivando O cultivando Cultivándose con crecimiento No sé si me explica Porque España me da fatal Me ha desaparecido ¿Quién? ¿Tú? Sí, sí Porque yo me he ido a mi tractor Es que estoy buscando aquí un campo Si estás listo para cosechar ¿Vale? Es que ha venido un momento No, no Espérate Te lo explico Mira, por ejemplo Si estás en como este campo de aquí Estos son girasoles Creo No, esto es sargo ¿Vale? Esto es corta Si estás in ¿Vale? Te dice cultivando Despozar significa Que ya lo puedo coger Estos son Creo que son Patatas Sí, patatas ¿Vale? Si te pones listo para cosechar Es que ya lo puedes cortar Si me pongo así Listo para cosechar Ahora yo me compro este campo Cojo la máquina Y hago algodón Y luego cuando termino de hacer el algodón Entonces Tengo que labrarlo Por ejemplo Este está labrado Y ha preparado Nada más que necesita el abono ¿Dónde está? Este ¿Viste? Abono Necesita cal Que lo tengo que hacer ahora Con mi Con 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 mi colega Pero primero Cuando tú te compras una tierra Te dice Listo para cosechar Recoge lo que es la La plantación Y luego lo puedes arar Si lo aras Ya sabes que Se te va todo Pierde el dinero ahí Muchas gracias No es nada, hombre Tío Exactamente Cuando digas listo para cosechar Coge la máquina Coge la máquina Que donde está Coge esta máquina Con las pinzas estas O la alquila O si la tienes que comprar Mucha mejor Pero si la puedes adquirir La alquila Y coge esta cabeza Que hay aquí Y le das a Raquete Esto es para maíz Girasol Y algo más Que no me acuerdo Y tengo Luego tengo la otra Que esto es para trigo Cebada Y Y sargo Que es esta grande de aquí Son dos muy diferentes Y dale que te raquete La cosecha Y ya está Que la terminas Pues entonces lo aras Y luego le coge las piedras Bueno Si te das cuenta Yo estoy recolectando piedras ¿Vale? Hay dos cosas O lo puedes llevar A la A la mierda Esta de escombro Que está aquí Esto no es Joder macho Que es esta ¿Vale? Que es un Una cosa privada O haces como yo Yo tengo aquí una máquina Bueno Es un mod A ver Que cojo un trato Que va a ir Que valga la pena Voy a coger este Yo las piedras que cojo No las vendo Si no me las quedo yo Estoy contigo ahora Espera Pero esto es un mod Las piedras me las quedo yo Para hacer cal Luego no tengo que comprar cal Porque las hago aquí Descargo aquí Las piedras Y si te das cuenta Aquí tengo piedras Cero litros Porque no tengo nada Pero tengo Diez mil litros de cal Y diez mil litros De polvo de roca Que puedo vender Luego Si no tienes esta máquina Porque no tienes el mod Tienes que venderla allí A los descombros Cruzando ¿Dónde estás? Hasta aquí Hasta aquí Espera Se me ha apretado el internet ¿Qué te ha pasado? No sé Está poniendo muy mal Creo que te tienes toda la pista de caerte ¿Te puedes subir al tractor? Sí ¿Vale? Vale Déjame coger las piedras Estas que te quedan Y tú coges el tractor Tanto de abonar Yo de la cal Y empezamos a A preparar los campos Y yo con este tractor ¿Lo llevo para allá? Cógete el de black Que es el amarillo O el verde Que es de tus manos Quédate que llevo este camino Que me acuerdo como se iba ¿El cual? Que me acuerdo como se iba Al parque No puede ser verdad Si quiero instalar ese mod Ocupo reiniciar la partida Al instalarlo Que hago conflicto No Para activar el mod O sea, para descargar el mod Tienes que salir de la partida Sí o sí Lo descargas Lo activas Y ya está La partida no le pasa nada Lo bueno que tiene Farming Es que cuando tú activas O desactivas un mod A la partida No se daña Ni se rompe Ni se jode Ni nada Se queda por donde está Lo que pasa Es que tú tienes que comprar La máquina No te va a salir Te va a salir en el mercado Que va a ser esta de aquí Eh... Esperate en construcción Herramientas Eh... ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esta mierda, tío? Producción Ves, yo tengo esta Que es de cal ¿Vale? Y esta que es de remolacha La de remolacha No sé ni cómo funciona No lo sé Pero te va a salir aquí Y luego tú la vas a poner Donde tú quieras En la parte del mapa Que tú quieras Pero a la partida No le va a pasar nada Ni se te va a joder En la partida de nada Ahora si tú lo compras La quitas Sí te pasa Te pasa que se te queda Un cuadrado ahí De asfalto Que se notaba Que era de una máquina O de algo que pusiste Y se te fue Es lo único que puede pasar Que eso luego Con el arabo Con la máquina de arabo Le ayudas a limitar campo Y lo puedes quitar Y ya está Pero la partida No se te joden Y se te borra Nada Es más Para ponerla Tienes que comprarla Ya terminó algo, sant, tío ¿Quién ve? Que ya terminó Cogerte ese tractor Y ahora vamos Yo abono Y tú echas cal Si quieres O tú echas cal Y yo abono Por ejemplo Vienes aquí Descarga aquí Y ya tienes La máquina Para hacer cal Déjame pasar Eso sí O ver Te puedo decir Cover Tío Es más fácil Para mí Cover Si juegas solo Te vas a mandar ¿Qué te han regalado? Gaby ¿Qué te han regalado? ¿Qué te han regalado? Nuevamente Más para acá Guau Pues entonces De lujo Los dos Son nuevos Pues mira Tío Aprendiendo Preguntándose Aprenden ¿Quién ha puesto La sembradora Esta aquí Y así Yo No, no Yo sé quién fue ¿Empieza por N Y termina N No Empieza por C De casa Y termina Henry Sí Vale Esta es de cal Perfecto Perfecto La otra Si quieres ¿Tú que quieres Echar cal O quieres Echar Vale Ah Bueno ¿Cuál es? Nada Bueno La que está pegada A la pared ¿La verde? Sí A ver si me acuerdo Cómo se enganchaba Y todo No me deja engancharlo ¿Tú? Sí Tendré que dejar ¿Cuál has cogido? El de... Ahora Ahora El de mi hermano Ah no Está aquí No me ha deshustado Digo No tengo cal Pero es que la cal No la puedo enganchar La tengo que poner aquí Hola Hola En qué campo estás Ahora mismo estoy intentando rellenar la máquina Que no sé por qué no me deja Estás por aquí ¿Quién? Sí, claro Estoy aquí ¿Estás ahí? Eh, pues estoy intentando rellenar la máquina Pero no me deja, tío Ah, coño Que están ahí los cuales Pues que no me dejas de rellenar la máquina Tío ¿Quieres que tienes un...? Me va a cerrar la cubierta, tío Tengo que... Pero rellename, eh No, espera, te da igual, tío O sea, te salte, salte de ahí Que te bugeas, tío Voy a hacer otra cosa Ya que los digo Voy a probarlo O sea, mira si funciona, tío Oh, ya tengo cal Ya tengo cal para mí Pero esto es lo que te decía Cover Te pone esta maquinita Echa hasta las piedras del campo Y luego te puede acercar para ti solo Y no te hay que comprezcal Vale, y tu trato cruzando No, aquí lo dejó Pues no está ahí Bien, está aquí Vale, que he tenido aquí, pero... Está bueno Vale, ponte aquí Donde estoy yo con el tractor Eh, donde estoy yo Vente por aquí, por aquí Pues no queda, tío Sí, gira Tengo que rellenar Pues está aquí donde estoy yo Aquí, aquí En este asilo, pero en este señal Y rellena la máquina Tienes que abrirla ¿Te pones rellenar? No No, porque tienes que abrirla Ahora ¿Te pones rellenar? Mmm, ¿dónde? Iniciar rellenado, ¿no? Sí, dale Y nos vamos ahí a la... Vamos a empezar por la... Empezamos por la 34, tío ¿Pierda? Sí, ¿está llena? Sí Vale La pregunta es... ¿Empezamos por la 34 o empezamos por la chiquitita? Pequeña, pequeña Para no aburrirme Vale 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 No, no carrera No, no carrera Hombre, yo te he hecho más que tú, cabrón Espérate, espérate Que es por aquí Vale Tienen el campo derecho No miento porque lo uní Jejeje Tenemos este campo para hacer Tira tu primero Tira tu primero Cuenta si te alinean y te meten ¿Cómo si te alinean? ¿Si te alinean? Bueno, da igual Hazlo como tú quieras Ya te darás cuenta lo que te he dicho Lo de la siete línea Te darás cuenta enseguida A ver, aquí ¿Ahora cómo tengo que hacerlo? Enchufa la máquina y sales corriendo Vaya Cambiar el trabajo Descargar Abrir cubierta Velocidad Activar Desactivar Control crucero Dale a la B Cuídate Coño Por eso te he dicho Cuenta siete líneas Porque mira lo ancho Que tienes eso Jejeje Pero ves recto Ves recto Que si no la liamos Si, pero estoy contando bien No, no Tú sigue recto Ponte la cámara de fuera Y ya está Es mejor Te pones la cámara de fuera Intenta que no Que nos falte mucho Y ya está ¿Voy bien así? Sí, tú de puta madre Tú tienes que mirarlo Si queda un poquito de igual Porque como tenemos la sembradora Que también tiene abono No importa Yo tampoco soy un especialista en esto Yo también fallo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Kiko? Acuérdame la vuelta Porque este tiene un radio menos Menos ¿Alguna duda más? ¿De Flaming? ¿Que pueda llorar? Sí, señor Hoy le ha tocado a Crossan lidiar con los malos ¿Por qué? Yo soy malo, tío ¿En serio? Qué malo Qué malo No se dice que te ha tocado lidiar con los malos Pues te digo yo, qué malos, macho Yo no le diría con nadie A lo mejor soy yo malo, tío Para pegar el avión Con los bots malos No, no ha quitado muchos, eh Revisar si hay bots malos Sí, eso sí Le ha echado un par de ellos Sí Claro Y había uno que también le va a niego Para decirme la voz Que era un gilipolle Están haciendo spam el tonto lava Es que mientras que no Mientras que no te metan en el Euro Truck Está bien Cuando te metan en el Euro Truck Ya sabes que tenés Fifty-fifty Que te pueden meter cosas, cosas Que te pueden mandar regalos Eso ha sido fácil Hoy la han metido otra vez al Truce Al Truce, ¿o ves? Me lo ha dicho Se ha metido antes a mi directo Me lo ha dicho que la han metido otra vez, tío Y si yo me meto y me ven también Me lo van a hacer Porque a mí me han metido ya hace una vez Aunque yo tengo programas aquí abiertos A mí no A mí Yo sinceramente Yo he hecho esta tarde de Euro Truck Y no me han hecho nada Coño, yo tampoco no hice nada Yo me estaba fumando un cigarro con tu hermano Y mira lo que me pasó Hostia, Rox, tío Feliz Navidad No me he dado cuenta que estaba por ahí Hostia, hostia, hostia Que la estoy liando Se la ha liado No pasa nada Has quitado cal, ¿verdad? Sí No pasa nada Perdón, tío La cal ya estaba echada Así es que No pierdo nada Creo que me he quitado bastante ahí He hecho una De igual De igual De igual De igual De igual si lo quitan o no La cal ya estaba echada Hola, Rox Buenas noches ¿Ya ha cenado, Rox? O todavía es de tarde en México Buenas noches Buenas noches Pues me voy a otra Que necesite cal Aún no es temprano todavía Aún no es temprano todavía Coño, a la otra mañana es temprano para cenar Ahí, ahí, en México Ah, vale Esto es eso Ahí Aquí son las tres Ahí son las Ya ha terminado aquí ¿Dónde vamos? Por el campo de arriba En este de aquí Necesita cal, vale ¿Le he hecho ya bueno? Sí, he hecho la buena Aquí en México Aquí son las siete Ya Ah, o sea, aquí son las dos de la mañana No, aquí son las tres Las tres menos cuarto de la mañana Es el tiempo volando, tío Sí, tío Por razón este que me muero ya Pues qué coño No digáis eso, tío Porque tengo un ojo abierto Y el todo ha cerrado ¿Ya te estás dormiendo? Sí No, ya ha cerrado ya Pues macho, si me acabas de entrar, tío Sí, pero Llevo un tiempo, tío Que yo a las diez No sé si estoy dormiendo Voy a tener que buscar Otros trabajadores, tío Que no me dejen tirado No te dejo tirado, ¿verdad? Sí, nosotros he sido el mismo, sí Bueno, nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Para toda la vida En Curasan En Cresta me tiene a la tierra Curasan le está echando abono Yo le estoy echando cal Esto es para curar la tierra Para que tenga Cuando tú siembres aquí algo Que salga con más fuerza Y tenga más salud Si no, el rendimiento de la producción Es un poquito Muy bajo Terminado Vale Vale Déjame terminar Aquí, ¿no? Qué razón, a ver Gabrielito 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 de mi corazón Me encanta como que nadie juega Sobre todo con ese vallan Sobre todo con ese vallan Gabriel Oh, mis ojos Si le voy a un universitario, ¿sabes? Luego va controlando aquí todo el mundo Y si, 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 si Y si vaya Y dice vayan Vayan, chucha la mierda Y después Y después Y después Los de barrio Somos los tontitos, ¿sabes? Sí, claro Estoy dormido Claro, claro Sí, sí, sí La excusa de universitario Es que estoy dormido Los de mi estudio, ¿eh? Y después Los tontos Vamos los de calle Yo te digo, tío Luego Que si se escribe así Que si se escribe al sábado Que si esto Que si lo otro Ahí, ahí Y mira Cuanto menos te lo esperas Pum Yo tengo Bueno Yo no tengo excusa Yo tengo excusa Que el español me cuesta trabajo Y eso siempre lo digo Pero Uno que va a universidad Y ponga Vayan El patrismo del culo Realmente Ahí está Que no va a dar Un día Veis Si da Estoy llorando Ya Oye, este no dijo ayer Que iba a la universidad Que quería salir Un grado mayor O que no escriba Vayan con N No sé dónde dejar el camino Aquí ¿Dónde estabas, macho? Ya te he perdido, macho No sé dónde estás Espera que yo estoy llorando Estoy arriba Estoy, arriba Arriba que número Ah, vale, te vi Ahora dice Irse a la mierda Pérecito Todo es mía Ay, estoy llorando ¿Dónde estás? Yo detrás tuyo y tú detrás mía Ole Nos tocan los grandes, ¿no? Sí Por ahí no cabe ¿Cómo que no? No No Todo cabe Todo lo que te he dicho Lo cabe Te he dicho que no cabe ¿Cómo que no? Estoy aquí ya, macho Una visibilidad de informática Con suerte Escribe letras Es pura Física Y mate En verdad, Gabriel No estamos riendo Perdón Pero no de ti ni de nada No sabes por qué No, yo me estoy riendo Porque tú te estás riendo ¿Y qué por qué tú te estás riendo? ¿Me estoy riendo yo? jaja 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 espérate esta no necesita cal tío esta necesita abono y rodillo de pasar el abono que ahora vengo yo esta es grande eh tenéis la risa tonta así es que es navidad tío jaja y sabes lo mejor que no me hubo el video jaja 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 yo me compro una botella de wif y ahí esta jaja me debia me debia un vaso de vino me debia nada más jaja 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 jajaja jaja 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 Y el NEO no ha dicho ni buenas noches Si bebéis esto se convierte en un club de la comedia, con talent y de todo No El que, el que Dice el Gaby Si bebéis esto se convierte en un club de la comedia, con talent y de todo No sé Y en cosas peores también Se forma de un putiferio Nos cantamos unos paraoques, chico Si, estoy yo para cantar ahora mismo Me estaba riendo y me ha hecho la parienta Que si no puedo reír un poquito más Más flojo A ver si soy estas, tío Me voy a comer una golosina Si, come, come Puedesito, que no has comido No, joder, pero yo tenía la cena Hostia, que me llegó el chiringuito, eso Es casi poto, tío A ver, jaja seguro, pero la vida El Glocks también se ríe, no sé de qué se ríe Aquí estamos todos bien, tío Es navidad, hay que Dentro de lo que cabe hay que estar bien Tío, aquí sin nada, nada Voy a echar la soja, tío Que no tengo la soja Bueno, yo también soy la hostia, tío Porque cuando Cuando yo hablo, tío Cuando me cuesta mucho Trabajo leer español y hablar español Tío, ahora últimamente Siempre me están corrigiendo Si, con esto se escribe con esto Y cuando hay alguien Que le pega una pata al diccionario Como nuestro amigo Gabriel y entonces yo me sato se vuelve el auto con el directo en español adaptas el idioma claro tío claro a ver yo soy español tío séles el español lo que pasa que ahora con el alemán tío no me cuesta trabajo pero vaya sé cómo se escribe eso ahí no está optia que me he caído ya yo he tenido un error ustedes han tenido 300 vale pero es que nuestros 400 errores hace por uno de un universitario entonces mejor todavía porque mira ante algún maestro sé que se equivoca yo puedo tener 300 euros pero ahora hay gente que se va de maestro que se escribe así entonces escribe así continuado y cuando te lo menos te lo esperas por te escribe lo que tú has escrito por todos ahí ya me despacio no pero no la primera pasa que yo me he callado pero hoy hoy ha sentado varias y el otro día otras varias el abril o sea que el chip de maestro se le está jodiendo poco a poco estando con nosotros sí 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 se junta con gente de calle y lo que pasa lo que pasa te ajustas con nosotros que consigas juntándote con nosotros al día siguiente va a ir por la calle con la cabeza media feita por los lados con una culeta por detrás larga con una cadena de oro con el cigarrito para el lado y con una muñequera llena de pincho con una camiseta de los iron maiden y unos pantalones de cuero marcando paquetes así va y tú por la calle dídeos es broma gravel estamos siempre de buen rollo hace mentira que no me conozco ahora dice pues no te conozco no te conozco me pongo me pongo me lo pone en tu mente es que encima tú se pica yo, yo he tenido un fallo, vosotros se siente es que encima tú se pica, yo he tenido.. y solo empecé, me jodió bastante estas son mis excusas por un informático no escribes mucho en un papel escribes más máquinas he visto excusas más mejores venga vale tío, te lo compro una excusa de 50 céntimos venga toma para ti que se lo diga a otro, vale, pero a mi eso ya no me cuela así que se lo diga a un taxista yo en el taxi te he hablado tan alemán yo creo que se le ha quitado hasta el croissant en el sueño y todo no tengo sueño todavía, a ver, yo me voy ahora está divertido a ver, está divertido porque nos está morriendo todo bueno, todo menos uno no, dame, 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 dame a ver tampoco hay mucha gente tío, a ver si no creo no creo que se pique de verdad por eso no creo que se pique, ¿no? si, si se la pica, que se la pica un poño tiene dos cosas que hace bueno, Gabo, ¿qué pasa? feliz navidad, tío ¿qué pasa, Gabo? feliz de fiesta Yoshimiya Aru está haciendo un raid de nueve personas hostia, gracias por el raid, tío feliz navidad, Yoshi muchas gracias, Haru y gracias por el follow feliz navidad hola, feliz navidad soy bueno, vamos a ponerlo serio si el agua es una persona como están los guapos de familia pues mira cura san está por ahí atrás que no se estará por ahí por ese campo y yo pasando rodillo estamos preparando los campos para sembrarlo todo del tirón pero no sé si me da tiempo hoy si, él está trabajando, claro que está trabajando tiene que estar por ahí ¿dónde está? tiene que estar por ahí atrás no, no, por Cafelito no, porque está aquí oye, con la suerte, está hablando Gabo, tío es que no tengo que echar el puesto ah, de no te echar el puesto, tío entonces no estás controlando tampoco no, como está Gabriel ahí tranquilo da igual, se fue por el Cafelito no, mira dónde está mira por dónde viene yo estoy por aquí es que está echando abono y el abono como tiene más más disco de espacio corre más que yo yo estoy pasando el rodillo pero me voy a poner yo controlo los que escriben todo el resto no puedo controlarme a mí como escribo y hablo más vale que cruza un diccionario en alemán y traduzca lo que yo diga no, hombre, Gabi, no te puedes picar así, tío rápidamente los unos y los otros me vais a hacer comprarme el juego pues mira es uno de los mejores simuladores quitando el Euro Truck y te lo digo yo yo tengo el family 16, 17, el 19 y esto y es uno de los simuladores más lo mejor que te puedes comprar relajante, tranquilo nadie se mete con nadie ahora para jugar solo un poquito difícil te cansa, te aburres eso sí es verdad y vamos por aquí no esto es un canto, sí, claro si te mueves a los juegos de ganja pero lo que te gusta es llevar tractores hembra o te gusta cuidar animales y todo solo pregunto si te gusta cuidar a los cuidar animales como por ejemplo cerdo, vaca, gallina, caballo que te gusta no, tipo como un juego que había en el Facebook el Cityville no sé cuál es el juego de Cityville pero no suena mucho pero aquí mira aquí tienen o te pones a a labrar y a sembrar a curar y cortar vale o te pones en modo agricultor de verdad y tienes que cuidar caballos tienes que cuidar gallinas tienes que recoger los huevos de las gallinas tienes que echarle la comida a las vacas y recoger la leche y vender la leche puedes comprar una panadería puedes hacer de todo y esperar que quede cada cosecha para vender y seguir expandiendo si también se puede hacer eso es lo que yo estoy haciendo yo tengo todo este campo amarillo son mío que compro yo lo que pasa que lo he ajustado todo y aparte tengo mi gallina que están poniendo huevos y quiero comprarme también los caballos, las vacas, los cerdos y todo eso los cerdos lo que hacen es purin que es el estiércol que puedes venderlo, usarlo los caballos que tienes que echarle de comer y entrenarlo entrenarlo significa que te tienes que subir encima del caballo y darte vueltas para domarlo y luego lo puedes vender o quedártelo las vacas tienes que echarle la paja, el eslinaje y hacerle la mezcla de la comida y luego vender la leche y los cerdos y las ovejas tienen que echarle de comer, cuidarlas echarle la paja en el suelo para la cama y luego cortar el pelo y vender la lana carrera de caballos, claro, yo y mi mamá hacíamos carrera de caballo del campo 31 al 34, el primero que llegaba, el que llegaba, ganaba pero los caballos suelen correr igual oye, por cierto, que lo son, tío, ¿dónde está? que me pongo a hablar aquí y me olvido de ti a tu derecho y el que está dormido soy yo vas a tener que dormir una mierda, tío me estoy fijando me estoy guiando por la línea esa pero es que no veo, tío tío, cuando no tienes sueño yo al menos me duelen los ojos, tío me pesan los párpagos la pregunta es, tú te echas una buena, pero tú ves por donde vas, ¿no? sí, lo no joder, tipo menuda vista tienes, tío, yo no sé ni por donde voy hombre, la cierta cita que tienes vista, chico sí, sí el giri se escapa y no hay que dejarlo escapar para mí me queda bastante, tío voy a tener que comprar otro rodillo para que lo pase de momento veo, pero habrá un momento que no veré ¿cómo se encendían las luces? con el teclado numérico aunque creo que voy a dormir, tío, no es una mierda yo sí que veo pero si me pongo a la luz de vería no es la F con el 5 y el 6 pone las largas en la F, tío Gabriel me pone velita bueno, querido, me voy a dormir que tengo puesta la alarma tempranillo ok, Gabo, gracias por pasarte, tío ya no veo un abrazo no veo nada no veo nada no veo nada ya, tío vale, pues a desganchar, Gabo buenas noches espérate, voy a dormir no veo, no veo voy a dormir, voy a dormir, espera un abrazo, Gabo y gracias por pasarte, tío chao, buena noche chao, buenas noches me ha comprado el turrón del duro me ha quedado con el Gabriel de Gabriel, ¿te está acordado? ¿qué le pasa? por el turrón se comió una tableta se comió una tableta entre dos días sí, sí vaya por Dios hoy le ha comprado el turrón, dice ¿no? no o sea o sea, se lo come antes de tiempo y cuando llega ya no lo prueba ya te doy se lo come antes de tiempo y cuando llega el día no tiene vaya por Dios ¿alguna pregunta más sobre farming que pueda ayudar? hazte progresual de farming pues mira, te voy a decir una cosa y no te la voy a decir pero tú es bueno juego a lo de otro me preguntan cosas de lo de otro me preguntan juego a farming me preguntan juego a farming con los aviones me preguntan lo mismo que que aviones era mejor si el F-14 el F-18 el F-16 y ahí estaba yo el Kiko explicando había como 5 turrones pero preferís comer de la barbacua ya, normal yo también lo joder anda que es tonto jeje 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 al final se ahoga jeje jeje es que no me joda el tío jeje había 5 turrones me comí la barbacua coño espérate que voy yo también jeje jeje yo no sé para qué cierre la máquina tío me diría que estaba más lejos langostinos, calamares, patatas, chuletas, etc. bueno, mientras que sea carne, vale, pero ya los calamares, todos los regalos no me gustan no me gustan marico tío a mí me encanta tío como marico empieza a picar más día siguiente tu cuerpo tío me pongo como Hulk estoy hinchado y lo que quiero que se me hincha y no se me hincha se me hincha la parda, los brazos y todo pero los otros no se me hincha tío se queda igual además se coge para dentro a ver, ¿qué pasó? lo importante es no se hincha, claro que no se hincha tío nada ya no perdona no, es que ganas como un marico me hincha tío o es una relación alérgica o algo pues se me hincha todo menos lo que se me tiene que hinchar hombre, si te hincha es alercia hay gente que a veces se me hincha tío sí, claro me da poder arrascarme tío y me pongo como un págino un mono tío arrascándome lo importante es no se hincha tío lo ha dicho como dos veces ya sí, es la manía que tengo tío porque como cuando hablo se me mueve toda la ventana tío de streamlab creo que mal escrito pero no mal escrito te lo leo otra vez no, no, no ya me ha quedado claro no, 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 no pues nada, estamos aquí pasando rodillos, creo que está echando abono luego iremos para la pala leemos pala iremos para las 56 57 luego la cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos y a sembrar si me da tiempo claro si no se duerme si no se duerme si no se duerme, si que tiempo le da ¿como? casi tiempo le da el otro día cuando fue ayer ayer fue no, ayer no ayer pues ayer ayer me quedé entre las cinco de mañana en streaming pero me acosté a las ocho tío tuve quise terminar los tampos tío no, no, pero Gabriel cuando tu dijiste a las doce me voy y 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 a las doce veinticinco me dijo son las doce y veinticinco y le dije ya voy mamá puede ser mi madre controlándome el tempo vaya que son las doce y veinticinco eh épicamente he po GORDON por eso le dije que no te perdute Kiko es sí, sí, me voy a tal hora no te preocupes a las cinco horas sí que están sí que están lospasses porEN ese siempre hacía así en el elrotrux también cuando teníamos la empresa me voy dentro de cinco minutos me voy Eso también lo decía yo antes, ahora te digo 5 minutos y me voy, quiero que a los 2, ya no aguanto Era la 11 de la noche, a 5 minutos me voy y era a los 5 de la mañana todavía y seguía diciendo a los 5 minutos me voy La cuerda cuando estaba en el taxi y me ponía contigo a jugar, me dices coño, estás saliendo conduciendo y ahora te pones aquí otra vez Sí, tío, se tiraba todos los días en el taxi, jodiendo por aquí y por acá y luego a la noche se ponía con el euro Como no te dormiste a tu hora, papá, bueno, te trajo tu regalo Mientras que no me traiga una caja de puro ¿Qué regalo me va a traer, tío? Ah, a mí no me trae una Ni siquiera me va a traer el carbón Lo único que puede pasar es que si alguien se asoma por el balcón, cojo la escopeta, la pistola de balines que tengo aquí al lado y le pego un tío Yo tengo aquí la pistola de balines, del Iso Es lo único que puede pasar, tío Y la tengo aquí al lado porque la otra noche, tío, estaba aquí jugando con vosotros Bueno, estaba aquí en el farming y y escuché ruido en el balcón y estaban ahí dando pasos, tío, y jebu un mal rollo tío y encima todo no eran alemanes ya sabe lo que está buscando y me di cuenta porque la perra se despertó empezó a gruñir a señalar los dientes y le pasa al perro y me quito los cascos y estaban ahí pegado mi barco en tío pero que eran m no lo sé pero alemanes pueden ser polonio puede ser usanio algo así pero están en mi barco no me permitan y entonces tengo la pistola de la lina que es de balines y por si te la enseña así encima que parece una réplica de la 9 mililitros magnum te cagas encima yo no juego mucho yo menos el sigue la poli me da igual el tío la poli me lo ha llevado una linterna y se identifican es por obligación además y una policía no te puede entrar si es porque se aplicar tiene que tener una orden de de juzgado cosas buenas no serán alguna réplica de esa forma más reales modificar modificada por lo que posible puede ser es que la mía es una réplica de la 9 mililitros 9 milímetros mac yo nada más que le tengo que poner el interior el tubo y el martillo y la convierte en verdad bueno gente yo muero ya a ver si te pillo otro día sí claro no hay problema y si te pillas juego y te quedes unir a la partida de una y ya está quien dijo eso de campo yo si no te vas a aburrir porque mira si tienes poco trabajo por ahí buena noche y feliz navidad igualmente igualmente yo si feliz navidad y si fiesta que haces tío dando vueltas ahí un poco me aburro que es hacer tu esto no gracias ya tengo bastante ya con abono vamos a ver me está rompiendo todos los campos ahora uno y ahora me voy pues mira te puedes ir tío donde estamos te puedes ir a la a la 40, 41 y 42 vamos a hacer el mapa más grande tío yo le estoy dando al L1 y a yo estoy de girar como si me dice R3 y que le de a la X yo estoy con teclado tío es que el mapa no lo sé tío el A- es no se como es tío cual más dicho? el L1 y el yo estoy... no no los mapas los mapas el 40, 41, 42 está justamente desde detrás de la granja nuestra del almacén no sé si voy bien para aquí tú vete donde está donde está la cochera donde se guarda todo y abre la puerta mira Black felices fiestas Kiko gracias igualmente cuando vas a aparecer por aquí tú vete a la cochera y mete el remolque y abre la puerta que hay enfrente cruza la carretera y ha llegado Blackstone felices fiestas Kiko igualmente que como se ha portado el Papá Noel contigo se ha portado bien? la idea es que me pillé el volante y el Snowroner y estoy aquí dale que te pego ah vale tío me alegro ¿te has pedido el otro? no, es el Snowroner beee pues bueno al menos ya empe ya ya cogió el volante cruza en felices fiestas te dice Black felices fiestas Black joder también macho has cantado mucho beancito Black has cantado mucho beancito Black has cantado mucho beancito Black tranquilo que mi cumple es 17 de enero eh por mío eh cuatro días después el tuyo cuatro días después el tuyo cuatro días después del suyo si ah vale vale feliz navidad yo te vayas y guarda más si tijo te vas a quedar sin dinero ¿quién se va a quedar sin dinero? pues las navidades te quedas sin pasta tío entre la comida, entre los regalos, entre el alcohol, entre eso hombre, regalos nada más que le he hecho regalos a mi hija comida ya he comido y... más o menos pero beber no yo no bebo yo me compré una botella Whisky y no la vi y no la vi a ver mira mi Coca-Cola tío no la vi a ver bien y la abriré yo creo compró mi madre Cava y tal y... yo os lo he dicho que no tengo uno ¿quién es? a todos mis hermanos tiene el moro este que está hablando ¿me escuchai? ah coño, soy el Cristian a todos mis hermanos feliz navidad Cristian gracias tío, has tu getrunken? ¿qué crees? ¿has tu getrunken? no, es pi sementar tal tío, semental será sentimental, no semental si, yo no bebo, hombre es que yo no voy a la uni ya, ok Sikker te he... te he entendido, Sikker ustedes ya me entendéis, ostia me entendéis el video jodido Cristian, que estoy en directo tío a mi me importa es navidad ¿qué te importa? me han regalado me han regalado no me ríes que me pongo a llorar otra vez, coño me hago como de llevar ciervo no me ríes no me ríes entra mi hermano y no se lo que ha dicho y digo es que me ríes no, es que estoy semental y digo será sentimental no se mental me han regalado muchos regalos ¿eh? porque has no... estuche grande para meter los regalos física para de cari macari vaya tío te has vivo eres tu o estás fumado algo no ha visto que... xD xD hostia que me muero ¿Cuándo va a morir y no va a llegar a nueve años? Todo estuviera fuerte ya, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor Ari? Estoy sudando y tú vas a jugar, tío ¿Quién? Tú No, que te ríes de mi español Que no me río de tu español, hombre No, tío, que me han regalado Nintendo Switch Con el juego de Autobahn Polizai Mario a Switch Y la BMW de Lego Guau, tío, vale No, Gaby, lo que pasa es que mi hermano no habla español muy bien No, pero es que no es español Ve, ya te he contestado Yo no hablo español Y luego me han regalado, tío Aguántate fuerte, croissant, que tú seguramente lo conoces A ver, a ver Perfume de Louis Vuitton, tío No vea No vea, pero hija puta, mi mujer se ha llevado un regalo de 600 pavos Sí, pero es que no es español, man Esa es tío La Tyson ¿La qué? Un Tyson pa'l pelo ¿Tú no conoces Tyson, la aspiradora? Sí Pues ahora, ahora le he regalado a hijo de pelo Uy, otra vez pa' dentro Nos hemos puesto los dos muy sentimental Ahora te lo has dicho bien, IP Sentimental lo has dicho bien ahora De tanto llorar no me sube el canario Bueno, pues nada Que disfrutéis Feliz Navidad a todos Neo, a ti también El Neo está durmiendo ya Coño Timo Antolabéme, Uwe, tío Vina Valé, tío Hey Un lebe grüße a mi Bruder Schönen einen zurück Schönen Weihnachten wünsche ich dir Ja, gleichfalls, Mann Äh, ja, gleichfalls Alles klar bei dir? Hey, mi Bruder, ¿verdad? Ja Ist alles klar bei dir? Ja, bei dir Ja, alles gut Hast du Weihnachtsgeschenke bekommen? Nö Ich brauche keine Geschenke, ne Oh je, ok Ich brauche keine Geschenke Oh, scheiße Venga, por dejo Venga, adió Venga, vaya bien Saludo a todos Besos, chao Chao Timental Ey, me ha hecho llorar el cabrón, tío Oye, macho, aquí está la arena como muy rugosa, tío Y es como que no coge la burla Y es como que no coge la burla Está bien Kiko Sí, estoy aquí Digo que en el 40 es como que no pilla el abono Eh, porque está el abonado No, o sea, ya me he perdido Es que está como muy rugosa Por esa parte Madre mía, ¿qué pasó, Black? Estaría llorando de risa también Es que no lo había Pero parece que está No, no, no estaba borracho Mi mano no bebe No puedo conducir así, tío ¿Cómo que no puedes conducir con el volante? Pues si con el volante te tienes que meter Se refiere de la risa, yo creo No creo Si la risa ya se ha acabado Yo sé que cuando estaba empezando a reír había un poco aquí Cuando nos ha empezado a reír, cuando lo ha dicho Con lo de sentimental Es que la salía entre Al principio La salida entre español y alemán Y como se ha ligado Y se ha puesto nervioso Para he hecho ese mental Y se metería otra cosa Yo me he quedado No lo había entendido Y eso que es un hermano Y eso será sentimental Eso es Pues si Que no va a la uni A mí hasta el Gaby, tío No la ni ¡Suscríbete al canal! ¡Nuncia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este directo lo publico, tío No, no lo publico No, tío, es que no puede ser Caspi, 1882, gracias por tu suelo, Caspi Y feliz navidad Ay, Dios mío, me duele en todo el estómago, tío Una pregunta, la Nintendo Twitch, ¿cuál es, tío? La Nintendo, soy el la que se desalma, ¿no? Esa que tiene así los manos por el lado que se desalma, ¿no? Exacto Pero si tiene el PC y la PlayStation 5, ¿para qué quede eso? Pues no, tío Pasta la cama, mejor, tío Es la bici, sí Aunque tengo que entender que si tienes un módulo lo puedes poner en la tele, tío O además, sí, escuché, no sé, que la Nintendo Switch nunca me ha gustado la Nintendo Sí, puedes jugar desde la televisión La Twitch tiene exclusivos, sí No, a mí tampoco me gustaban los Nintendo de antes, las de ahora, ¿no? La única post, la coach, la única, joder, no puedo ni hablar Sí, la Twitch, eso, ¿ves? Un cable para jugar en la televisión, sí, sí, un HDMI, sí Pero teniendo la PlayStation 5 y el PC, no sé para qué quede más La única consola sin de mano que he tenido yo por Tati ha sido la PSP En Suiza Y mi mujer, al conociéndonos, me regaló la PSP Que lo único que hacía en la PSP es que los juegos que eran compatibles con la PSP son cuatro en ese momento Podría jugar, podría jugar por uno a todos Switch, hoy no estoy ¿Qué haces, bro? Joder, macho Aquí, jugando No me veis, Cristiano, que estoy jugando ¿Quién es, Cristiano, Romano o tu hermano? No, mi hermano Pues se acaba detrás ¿Ves lo que yo te digo? Acaba de entrar, ¿sabes que estás jugando? Bueno, me estás viendo en el directo y dice, ¿qué haces, bro? Pasando el rodillo Estoy pasando el rodillo Luego me voy para otro campo a pasar rodillo Y no sé si me ha dado tiempo a sembrarlo todo Quiero sembrarlo todo de una Y yo ya me he quedado sin abono Me tienes que buscar mods, que no tengo dinero ni juego Pero ¿qué juego estás diciendo tú ahora, Cris? ¿Qué fija? ¿Qué hemos quieres tú ahora? ¿Qué estás diciendo tú de monstruo? Me he quedado sin abono Por rellena No te acuerdas dónde era No, de tanta risa ya, macho Coño, hay un búnker ahí Ah, por culo, la señora Dios mío, ya Me haría un café, ¿sabes? ¿Dónde estás? Por aquí, entrando ¿Dónde es? En frente de tuya Ah, vete Está ahí, enfrente, tío Si sabes dónde es A ver, si llega hasta aquí Pero yo no me acuerdo la mano No es la máquina, es la silo, ¿eh? Aquí, a la izquierda Esta de aquí La del medio era, ¿no? No, la de izquierda Esta, esta La primera ¿Puedo atropellar al calvo? Sí, atropellarlo La segunda es Vertilizante, creo Me han dicho que te atropelle Que algo Espérate Atropelle, atropelle ¡Bomba! Pero Pero, pero, pero Se me atravesaba tú Que era aquí Superman ahora El simbolito de guardar, era, ¿no? La BMW, la BMW Será del Lego técnico, ¿no, tío? Si te digo la verdad Cuando entra, sí, digo ya está Ya la han comprado a 30, 90 Nos va a decir que le ayude a ponerla Sí, brother Pues déjalo por mañana, tío ¿Qué? ¿La ha comprado ya? ¿El qué? La 30, 90 No, y cuando entra Yo me creía que le había andado Comprar a 30, 90 Me iba a decir que le ayude a montarla Pero está montando la moto de Lego Que la ha comprado La que le ha comprado de verdad Sí, claro Claro que me acuerdo Eh, me está pegando la gaza, tío A mí también Pero la gaza Pero hay trastorno, ¿yo? Ah, sí, sí, el tractor Pero aquí A mí también La que estoy ligando en el camioncito En el barro Sí, sí, ese juego Se las trae El run-on es como Es una mezcla entre este y el euro-tru Vale, el que estás jugando, ¿eh? Sí Pero las físicas son mejores Sí, es parecido Es familia del spin-tiren Sí, el spin-tiren también Lo que pasa es que con el volante Si tienes el force Puesto a 50, 60 Te cuesta mucho trabajo Y cuando pillas una roca Que se dobla Que se te cueste la dirección El volante te pega el giro Y si te pillas desprevenido Por el dedo chiquitito Si te lo podemos Tranquilamente Si no te descuidado Hostia, las 3 y media mañana, tío Y 10 personas Que guay, tío Muy bien, tío Yo creo que la gente Se mete en el spam y tío Para quedarse dormido A ver, yo cuando me voy a dormir Me pongo un directo así De alguien Que lo conozco mejor, ¿sabes? Pero siempre estoy en el internet Siempre duermo con algo Con YouTube no Porque se apaga Está pegando como muchos lagazos, ¿verdad? ¿Qué te pasa aquí, tío? Nada, coño Está recordando la sentimental De muchas cosas De la valla Y de sentimental Nada, pero tú sabes lo que más me jode, tío Que Mi hermano entra con toda la buena intención Felicitar todo el mundo Y empiezan aquí Que se ha bebido Que se ha fumado Y eso Ah, pero no te rayes, tío No, no Pero me jode un poco, tío Pues es lo que te estaba diciendo antes Que a mí me dicen Se escribe así No así Se dice así No sea así Pero luego cuando hay un fallo Se despoja uno, ¿no? Ah Lo mío fue de coña No, no lo digo por ti, Gaby Coña Yo No, Gaby Que no es por ti, tío Pero es que No es solo tú O sea A ti te conozco Y a clase Y a todo el mundo Pero Siempre pasa lo mismo Tienes muchos juegos Pasa lo mismo Yo no Yo cuando había entrado Había dicho ¿Quién es el mono que está hablando? Porque no sabía que era tu hermano, tío Pues mira Si te digo la verdad ¿Tú sabes quién creía que era, tío? No Black Porque Black Entró Saludó Y entró Eso No el discón Y yo creía que era Black Por eso No le dije ni Gola ni nada Porque A ver quién era Pero cuando yo Cuando lo escuché Le dije a mi hermano O sea Cuando escuché a mi hermano Le dije La va a liar La lía Coño que se la lía No, yo pensaba que se habían colado, tío En el disc Vamos, Gabi No es contigo Sino Que por ejemplo A mi hermano la pasaba ahora Pero es que si yo voy a un discote alemán Pasa lo mismo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay cosas en alemán que yo no sé decirlas Y empiezan también con A rectificarme Y eso Me jode un poco Que no es No es por O sea No es por este directo Ni por ti Ni por nadie Si nada Es que siempre pasa algo Tío ¿Que no entra ahora? No sé No creo que sea mi hermano ¿Qué tal? Ahora es el Black Ahora es el Black Aquí hay unos pinos Aquí no me coge el trato Para hacer el abono ¿Qué tal va eso? Yo con suerte Claro, tío Si es que el propio idioma es el tuyo Pues bien, tío Aquí está Tanto hay un volante El Papa Noel Y se va Bien, bien, bien Le han traído un volante Pero se lo ha desconectado Sí, sí, sí Que está traído el volante Pero la colección Te lo han dejado No, es que me Se me bugea el disco ¿Cómo se te bugea? Sí, tío De la nada Se me pone en negro No escucho nada Y me tengo que salir Se te pone en negro Y escucha nada No sé Qué bueno Ah, que estás con el móvil, ¿no? Sí Suele pasar ¿Qué tal como es Snowruner Con el Por la Play? ¿Cómo? Que si te has comprado Snowruner Por la Play Sí Por la Play Yo me creía que te había comprado El Eurotruz, coño A cinco pavos El Eurotruz, macho Y a cinco pavos Y yo me lo voy a pillar, también Pero El plan es que Para ir haciéndome, tío El Snowruner Es muy bueno Para ir haciéndome El Eurotruz Olvídate Estás equivocado El Rande es más peor Estás equivocado Pero viene equivocado El Snowruner Es que no vas a aprender nada Bueno, da igual Ese es un juego más De obstáculos Sí, pero No vas Cuando te compres el Eurotruz Te vas a dar cuenta Que no tiene que ver nada Con el Snowruner Primero que tú no tienes La cámara esta Que parece un dron Y el segundo Que no se maneja igual Hombre, ya, claro Eso sí La opción San Juan Moody Tiento Pero que está guapo Está bien, tú Está guapo Yo de vez cuando Cuando usted ha sido aburrido Me pongo el Stintire, tío Y ahí me tiro Y otra menora 5 a 1.50 5 euros Dice Sí, pero tú no puedes comparar El precio que tú Que tengo yo aquí en Alemania Él dice que Yo miré esta tarde En Instagram está 5 euros Y en el Steam En el 5 a 5 pavos Y en Steam también Lo que pasa es que aquí En Alemania Hay una web que te lo da 1.50 euros Joder, que madre mía Ahora también te voy a decir una cosa Yo no sé si te va a funcionar El código de activación Sí, si es de Europa Es el problema Que no sé si es de Europa Sí, porque yo este juego Me lo compré Latino, creo O el europeo Tengo que vaciar Lo del abono O lo puedo dejar dentro Lo puedes dejar dentro Y no hay para lavar En los tractores Sí Justamente donde ha ido A recoger el abono Ah, está ahí Cuando pasa por una casa Al lado de la casa Ahí como si fuera una lavadora Ah, es bueno Coño, que me llevo la gallina Sí, Gaby Está 5 a 5 euros Mirad un Instagram Que vale 5 euros El euro tú Sí En el de 5 pavos Yo tengo un amigo Que compre Netflix De Turquía Que sale por un euro Sí, claro Cada país tiene sus cosas A ver, estoy donde eso Ah, vale Cada país tiene su precio Y aquí dentro de este galaje que hay No hay nada No, es un taller Ahí puede arreglar todo Ah, pero no se abre, tío No, no, que va Tienes que poner Exacto entre las rayas amarillas Es que es lo que estoy diciendo Yo, a lo mejor el juego te cuesta un euro cincuenta Sí, pero no es para toda Europa Sino para Alemania solo Que es nacional Sí, hay juegos que sí Pero hay juegos que no No Si tú vas a comprarlo Y no pones europack No lo compré Si pones nacional No lo compré Si no vives en Alemania Si pones europack Entonces puedes comprarlo Que ves por todos lados Buah, tengo ganas de vomitar ¿De la risa? Sí, tío Yo estaba así Después de cenar, tío Y mira que no ha cenado mucho, eh Que no ha cenado mucho, dices No, que va Yo no Yo me comía un par de croquetas Un par de gambas Y cuando digo un par es un par, eh No voy a decir que me Que son diez gambas, no Me comí un par de clara cosas Un poquito de jabón Un trozo de chorizo Un trozo de salchichón Y ya está Y después en la carne Y nada más Ya es un trozo de carne En cooperación con año atrás No he cenado nada aquí Y he tenido ganas de De vomitar Ay Qué silencio, ¿no, tío? Bueno, sí Necesita rodillas En el descanso de toda la casa Eh, sí ¿La que está frente de la casa? Sí ¿Cuál es esa? La... Me he perdido, tío ¿Qué número es? Pero te lo digo ahora, espérate, ¿qué pasa por encima? Yo estoy terminando ya la 30 Sí, ya terminando, tío La 45 Sí, la 45 creo que sí Falta rodillas Hay alguna que le faltan abono Hay alguna que le faltan cal La que le faltan cal es que está muy estropeada ya Y la que no están así muy estropeada le falta solo el rodillo Por cierto, esto ya está, tío ¡Ay! De la Pansadeli es que no hemos pegado Es un chupito de dos ¿Cuál fue este rodillo? La 45 Voy a lavar la conciestadora Voy a tirar para acá Lo primero que le pregunta a mi mano Lo primero que le pregunta a mi mano Y dice no, yo no bebo Si bebes peor No, yo no, yo no, yo no, yo no No, está por aquí No, no, estoy aquí Estoy aquí Y si te oye, tío Se parece al Neo Es que me silencio Me silencio porque el volumen lo tengo muy alto Y a lo mejor se escucha No, a mí no es esto, tío Voy a bajar un poco el volumen Así no, creo que se escuche, tío ¿Qué volante estás pillado? Si puedo preguntarte, tío El C-29 Ah, ese es que tengo yo también Tengo que tenemos todo No me jodas Me acabo de enganchar otra vez en el barro, tío Llevar un camión Llevar un camión grande, tío Lo peor que hay en el barro Sí, se te pincha las ruedas en el Snowrunner ¿Cómo? Que en el Snowrunner puede reventar hasta las ruedas Sí, sí, con los muros A mí antes se me pinchó una Hay que tener cuidadito Hola Me quedo engancho a prueba ¿Y cuánto vale Snowrunner, tío? ¿Cuánto vale que no me ocurre? Eh... 40, creo No, vale menos Está por 16 en el skin El problema es que yo lo tengo para Play Ah, bueno ¿Pero tú no tienes ordenador? Sí, sí, sí tengo ordenador Pero no me lo pillé por ordenador En ordenador tampoco es que me corriese mucho Vale, me acuerdo de mi testado, tío Puedo pasar la contestadora Pero me estás quedando ahí ausente Hostia, me he quedado enganchado ¿Alguna fecha? Es que el peso es el lugar A ver, ¿qué le falta de esta fe? Ay... Muerto Necesita cal Un de abonado, necesita cal. Esta necesita cal. Esta no es propiedad, tío. No, necesita cale el camino, esta está bien. Vale, estas hemos terminado ya con el rodillo Esta tiene uno, otro, uno, cuatro, sí ¿Y la otra? Y este tiene... Que caballito me he hecho Pongo aquí cinco y este tiene dos, tres, cuatro Una estena joresta ¿Ahora qué, tío? Nos queda sembrastado ahora No me vees, jaja, pescandito. Te veo en la letra. Pero no me parece el susantito. Esto es peje. Eso es cosa de GTA. Sí. A ver, déjame mirar cuando es el que nos queda. 49, ese está hecho. 49, ese está bien. 39. Sí, ya la 39. Aquí hay abono, creo. Es lo que necesita la britica. No, son semillas. Aquí hay semillas. Y calcio, por aquí. Y también hay agua. Aguanado. Y este es el tractor de quien es. ¿Eh? El tractor este que está aquí, en la Casa Roja. Lo pongo donde lo haces. O lo dejo ahí. No tengo ni puta idea. El Gaby está por aquí, tío. El Gabriel, ¿por? Sí. Eh... Pues pregúntale. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Qué burkao! No he visto la valla. No he visto la valla, tío. Menuda voz CRM, tío. ¡Gabriel! 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 Bueno, ¿qué hacemos, tío? Llevo pensando que me voy a dominar. Vale. Y ya he lavado el coche. Tío, estoy bugeado ahora. Tú, que no puedo salir. Eh... Móntate en un tractor, igual. Ah, vale. Cosa, ¿qué es el Tato del Viejo? ¿Neceto? Jajaja. Son mi dos... Mi dos... Mi dos bebé. ¡Si! Esa es la mujer que los cogen los fines de semana para ir a la visa. ¡Que es donde la tuya! Es una mujer que los coge los fines de semana para ir a la... ¡Es tan guapo, eh! Sí. ¡Vamos! Yo no sé lo que hacer, tío, no sé si plantar todo el campo que hemos hecho grandísimo allí Ahora no te veo, tío, ¿dónde coño estás? Me ha dejado verte y ahora no Tú estás dando guantazo en la cama, por todos lados Sí, pero que... ¿Estás aquí? Sí, pero que me ha dejado verte y ahora no Pues no sé, yo estoy aquí, a ver, tío Cerrado Ya no se trabajamos Qué cabrón Ha vuelado la doña, tío Me falta una máquina, tío Me falta una máquina Mira, mira Me falta una máquina y de las ramas, tío Bueno, ¿dónde está? Por ahí hay más camiones, pero eso no es tuyo ¿El qué? Bueno, estás yendo, que hay tractores por ahí No, esto es una herramienta súper grande que tengo aquí Ah, la máquina me faltaba hasta aquí A ver, esta que tenía Aquí hay hierba Hierba, trigo Cebada, madena, colza Ahora después va a salvo, tío No sé si plantas trigo o qué plantas, tío Lo que más dinero da es el trigo y el soro, tío No, planta trigo, tío ¿Planta trigo? Trigo, ¿no? Sí, porque en pocas palabras es el que más dinero da Sí A ver, necesito uno El Gabriel, el Gabriel no está Se ha virado No, 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 no Ya, me he dado cuenta de esa tirada ¿Es por qué? No lo sé No ha dicho nada Eso es lo que me extraña, que se ha ido, tío A ver, se ha caído o algo El cielo vacío y el cielo vacío Yo creo que el cielo vacío, tío No, no, no Me he dado cuenta de esta tirada ¿Eh? Yo creo que el cielo vacío Es que no, no, no No, no, no Esto es lo que me perdió ya. Yo voy a tener que comprar semillas, tío. Yo creo que me voy a dormir ya, tío. Bueno, a dormir no, pero tú no me la damos aquí. Venga, tío. ¿Rox, cómo van esas plantaciones? Pues bien. Aquí vamos a tener que comprar semillas. Comprar semillas, semillas, semillas. Saco grande semillas. Ahí está. Bien. Tío, se está cayendo mucho Twitch. Sí, ¿no? Mira, me paré a la vía, tío. Tico, tío, te ven 12 personas, tío. ¿Qué? Que te ven 12 personas. Marca solo 9. A mí me marca 8. A mí me marca 12. Antes de tumbarme me voy a poner aquí. A mí me marca 8. No, me sé. Es el único que está haciendo farming a esto, bro. A ver. Yo... Algún inglés. Algún inglés que intenta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a todos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me hay nada raro. No hay nada raro. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. No hay nada raro. 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 Madre m, alfa, esta. Ahora me sale en 9 Me sale en 9 ahora Pero alguien te está viendo por fuera ¿Cómo que por fuera? O sea, si me está registrado ni nada Cuando alguien no está registrado Y te ve desde el móvil O desde el loot de aquí O sea, cuenta Pero no sale como callal Y eso lo miras en estadística No hay problema por eso Tú dices la cuenta está Verificada, ¿no? O sea, te pueden ver Pero no te pueden excluir Tanto baneados como gente no Bueno Conseguiré acepto este campo hoy, tío Yo seguro que no No, ya lo sé que tú te has pirado No, ya estoy ahí No, ya piraría Joder, que voy a cenar el juego O sea, la boca, tío, ya ¿Qué le parece a mi hermano ahora? A ver, tío Esto no abre más, tío No me deja guardar la portilla No, no, la partida la guarda de las máquinas A ver, tío, no sé Es que de estas máquinas no me fui mucho Dale, Mariano Uy, Dios mío Me acabo de pinchar, tío Otra rueda, no va para abajo Me he pinchado con un cartel ¿Cómo conduce, macho? Ya ves Se me ha caído ¿Qué está en directo? ¿Yo? Sí No, no, no Joder Lo hemos hecho ahí un multi-twitch Mañana cierto, pondré en directo Voy a echar un cambio al canario Que está pillando Y me voy a la misma Guay, tío, ahora no sé cuál es No vemos más ahora, chicos Por el chat Dale Hasta mañana, gente Chao 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 No veo nada, tío No veo nada, tío Ya, ya se fue Rox, ahora aparecerá por ahí por el chat Estoy jugando a farming, tío, y viene una película de rama, tío Nochebuena, tío En España que era Nochebuena o Nochevieja, Nochebuena, no? Ni idea Si, Nochebuena Pues vaya España que eres, tío Madre mía, me da que una de las cosas que me voy a dudar en este juego es el barro, tío Si, puede ser Lo que más me jode esta sembradora es que no, no se nota el cambio, tío Si, si, si Dijo Kurosan que se iba a meter... Mira grível ha aparecido de Gaby, Gaby Verás joder de hacer clic Te ha ayudado comer tu ron Aquí Tengo una serremolque Voy a hacer una cosa, tío Voy a hacer toda esta curva Va a ser mejor Y luego pongo a un trabajador aquí que trabaje Tengo madera, ¿no? Sí Vale, tengo que llevar tablón de madera dos Vamos para allá ¿Qué dijiste? Que estaba por 40 ese juego ¿Cómo? Por 40, pavo, ese juego Sí, aunque creo que lo pillé de rebaja Por 20 Este por aquí cambiando el agua al canario Y desde el puesto del agua de... Estaba seco El sistema está a 17 Sí, vale Luego le voy a echar uno Vale, pero la madre de donde la tengo que llevar Ostio, ¿dónde tengo que llevarla, tío? ¿A la almacén? No, ¿verdad? Vale Entra con la... Ah, vale Vale, a la granja Joder Tengo que volver En el EVA y todo esto estará más... Bueno, sí, luego lo he hecho, un vistazo, tío Voy a poner a Manuel a trabajar un momento Porque yo creo que me he equivocado ya Ah, no, tengo varias vistas Ah, ¿no está compartiendo? Vale, vale No creo que estaba compartiendo ¿Qué te pasa, mami? ¿Es hora de ir a la cama? ¿Sí? ¿Tendrás que ir tú? Yo no te uso No me miedo ¿Cómo te pasas? ¿Qué ch Lenny? ¿Cómo te 노resas? Viste de aquí ¿Ah cutting ¿Qué churda? ¿Qué churda? ¿Bien no hay named嗎? ¿Qué es lo que determinedais? me la quito, lo hago yo ya vamos ahí para abajo gracias Ramso estaré por aquí hasta que me quede dormido me metí en la cama y se me quito not this leak not this like not this leak not this leak not this leak not this leak ah es eso en el momento si sigo recto no me pongo a hacer la línea recta y creo que sí porque me estoy guiando por la curva que hice antes y no me levanto y peina por aquí así vamos a la sigo con la curva y todo ah, vale, tengo la granja aquí al lado, vale, vale que también tienes que plantar ahí no, sino que tengo que transportar porque la granja se ha inundado entonces tengo que transportar unos ladrillos tablas, vigas es como el Eurotrack en transporte me refiero y tío, pensé que no tenía pensé que no iba a tener mucho contenido el juego, eh y trae trae bastante trae muchísimo eh, pero el precio que has pagado trae que te gasto 20 euros 20 euros tampoco trae bastante la verdad vale voy a dejar esto por aquí pero hermano la pregunta que tengo yo cuantas semillas me voy a gastar yo por todo este campo, tío como es de grande el campo coño, pues la 33, 34, 32, 31, 30, todo junto ah, qué guapo más de mil seguramente más de mil litros sí coño, si le he llenado el depósito y me queda 47% y no he hecho ni un cuarto más de mil y más de dos mil también no, dos mil le caben por mis cálculos por mis cálculos más o menos me voy a llevar por lo menos cinco sembradoras entera con abodo incluido bueno, abono es nada más que la mitad dos pero semillas que está chupando esto más que la otra y cuánto tiempo creas si me pongo, me pongo, me pongo hasta la semana 6 de la mañana mira que son las 4 te estoy diciendo que hasta las 6 no termino pero me parece que lo voy a dejar medio como la máquina se para si no hay nadie yo le daré, yo completaré este trabajo que es larguillo y me piraré seguramente a ver aquí hay un remolque y esto es supone que es un almacén de ciudad vale, ¿qué me da el almacén de ciudad? yo no con ese juego a ver cliente edificio, almacén de la ciudad ¿qué me das? vigas de metal perfecto vamos para allá hola pero que tiene que transportar cosas como, pero entonces no es como spin tiras, tío tengo que transportar cosas, es como el Eurotrack bueno, si mañana haces directo con el Eurotrack a ver como es porque yo creía que era el spin tiras, pero el modo este que tiene de nieve, pero creo que ese no es es que estoy pensando no, el de nieve, a ver, es que claro este, lo que me he comprado, me he comprado el juego base tiene ningún DLC entonces el juego base te trae tres mapas con 100 misiones, 100 misiones cada uno vale, y entonces en el mapa que estoy jugando yo ahora mismo es un mapa de barro barro, rocoso, etcétera pero claro, si yo me voy a alaska, alaska, está ahora mismo nevado que es donde me voy a tener que ir después de michigan, que es donde estoy ahora después va a ser que como se dice en español bueno, tú empiezas que te dice la teoría de juego, como se juega, te tienes que bajar enganchar remorque, subirte por el calificación y todo eso eso te lo enseña entonces ya sé cuál es ese juego, lo jugué yo en demo he estado bien guapo se te rompe un cable de la batería, se te queda sin batería, se pincha tienes que cambiar la rueda, te tienes que enganchar, bajarte, subir los pies del remorque y todo eso está muy bien mañana es cita, luego directo tengo que hacer bastantes pruebas del audio porque con el volante que va a haber algún no sé no, el volante no se escucha ya te lo digo yo que yo a mi directo no lo escucho el volante suena si tú tienes el la zona de suelo activada con mucha que sienta todas las pierdecitas cuando pilla un bache o pasa por una tierra que de campo en el euro club si empieza el volante es una batidora pero por ahora si tú no tienes activado en modo de terreno activo muy fuerte no bueno pues en 12 mañana si haré directo ama con todo el mundo con el puche que hace tata tata ya sabe que es por antes las han se ha quedado cuajado ya que me contó y no contó y nada no tengo nada que contar la verdad tengo siete personitas y no cuenta nada de nada hombre si quieres que te cuente si quieres que te cuente los regalos mira tío que te ha regalado el juego que más el volante que más unas botas militares para el airsoft para qué para el airsoft ah vale unas botas tácticas dos camisetas del gimnasio ahí para ir de tranqui y un pantalón bueno no dos pantalones que más que más que más y nada más ah bueno sí y una una tablilla de flexiones que es una tablilla que trae dos agarres vale para hacer flexiones y te marca con unas zonas creo que ya sabes cuáles te marca con unas zonas verdes otras rojas otra amarilla y te dice por qué trabajas y es bastante bien la marca de las botas serán la putex no si las mía son así en color gris o verde esa la estuve mirando también está bastante bien puedo cargar solo uno ok me sirve con uno no puedo llevarlo pero para el bico y 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 Bueno, dos sembradoras más y se va a llevar esto ¿El neo que se ha quedado a su lado o que? Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 espérate que le he echado un saco entero y creo que ni se ha enterado cuantos sacos le cabe esto de grande cuál tiene la más grande tío que cada saco son mil mil no si el litro y tendrá 10.000 por ahí lleva dos mil y no se ha enterado echará 10.000 10.000 o 15.000 yo yo nunca llena una sembradora más para de 3.000 máximas 3000 y con 2000 y se entera creo que está porque le he echado dos mil litros de semillas y se ha quedado como que ha hecho pero no le ha hecho al tercero sí un saludo y con su mi padre bueno los espectadores están bajando cuando me ven todos 3 te hacen muy bien ¿cuántos llevas? 5 si, si han bajado me salen y dicen hombre claro, ya es tarde está bien un rato cuando te ríes y todo eso que la gente dice pero que pasa y se quiere entrar cuando está así tranquilito entonces la gente ya se vuelve a subir es normal tío aparte que es navidad tío hombre ya claro bueno supuestamente mañana a ver hoy noche viejo yo creo que es noche buena hoy estamos los dos tíos para ir a un concurso de España de España tío ya hoy bueno a ver noche buena o noche vieja noche buena noche buena si, noche buena pues nada hoy hoy en noche buena creo que mañana es navidad no se si, creo que si, 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 si mañana es navidad bueno ya es navidad son las 4 mañanas hombre ya claro ya es 25 ahora mismo es cuando tendría que venir el papá nuez ahora mismo es cuando tendría que venir el papá nuez el papá nuez por mi casa se va a pasar de largo tío que no sube, no sube por aqui Luego el 31, venga, vamos, fiesta, año nuevo. Yo odio el 31, tío. ¿Cómo? Que yo odio el 31. ¿Por? No, por los cohetes, tío, si puede la perra. Ah, yo ya, claro. Eso asusta a mi perro y a mi gato, tío, y yo odio. Tengo que poner, cerrar toda la casa, tío, y poner la tele a volumen, a todo lo que da, tío, para que no escuche los petados. Ya. Oye, tío, ¿cómo que no tengo nada para descargar? ¿Qué dices, tío? Si tengo unos ladrillacos bien buenos aquí atrás. No, ¿me ponen más adelante o qué? Dios, me maté. Es que para la zona sin, tío, para el 31, a mí también me gustan los cohetes y todo eso, tío. Pero ponte lejos, tío. Pero en realidad existe una zona exclusiva para los cohetes, tío, para los animales no sufrimos. Por favor, quiero saber qué llevo en el remolque, tío. Llevo vigas de metal. Hombre, si has cargado vigas de metal, llevarás vigas de metal. Claro, es que he cargado vigas de metal y llevo vigas de metal. Pero no sé qué base que no me deja entregarla. En plan, me pone que no hay carga. Espérate. Espérate. ¿Cómo te vas con el remolque? Vigas de metal. Vigas de metal. Mamá se me decidió de dónde he ido. Las vigas de metal. Vale. Yo tengo vigas de metal? El almacén Queda, da vida de metal, ladrillos, baldosas de cemento Hostio, el almacén tú Bueno, a lo mejor tío, el papá nuestro debe traer algo A lo mejor, quién sabe A lo mejor papá nuestro debe traer algo ¿Quién era el que te traía carbón? Al menos Lo único que me puede hacer es que me traiga un tiro Ya están con la música, tío, me cago Música a las cuadras de media de mañana, tío Sí, sí, encima en altavoz de que se escucha por toda la calle, tío Bueno, en mi época, cuando yo era joven, vivía en España, tío Entre 4 o 5 alquilábamos un bajo Con una cochera o algo Y ahí ya montábamos Pero eso era noche vieja, no noche buena A ver, no sé si es que también lo haga ahora en noche buena, pero lo digo Vale, solo necesito los ladrillos ahora, tío Es tierno La tienen alta, eh, la música, que lo peor Sí, pero Eso es delito, digo yo, ¿no? No ¿No es delito poner música alta a las 4 de la mañana? No ¿Por la calle? No lo sé Yo diría que sí, tío Si es delito ponerla en casa a las 4 de la mañana alta Imagínate en calle Hombre, el delito no es Lo que pasa es que los vecinos llamarán a la policía Ese es el problema Claro, la música no es malo Pero luego ya a las 4 de la mañana A tope de volumen con un altavoz ¿Sabes? No sé, digo yo A lo mejor Digo yo, a lo mejor no es delito y están perfectamente Que lo dudo, pero no sé No sé, como en España se cambian las leyes cada 5 minutos Sí, tío, se cambian Se hacen más flexibles, tío Se cambian, hacen subnormalideces con las leyes Que dice Black que a las 4 de la mañana tienen la música a tope En la calle En la calle No sé si es un coche o un coche con un boxe dentro de torre No, 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 es aquí en el parque, es gente con el altavoz este Ah, que es un parque con la gente de un altavoz 4 de la mañana no pueden tenerla a tope O eso es lo que está diciendo Black Que es si no es delito tenerla a tope Aunque él también vive en Canarias como tú Pero bueno Por aquí dicen que llaman a la policía Llama a la policía, ya Llama a la policía, tío Es una gente, es una gente que tengo aquí a 4 de la mañana Con la música a tope Graba todo con la hora y eso y a las personas Sí Yo no veo a Black que está ahí entretenido con su nuevo volante Juego dejarlo todo para grabarlo por la ventana Que no se verá un pijo a esta hora y más si está todo cero Está todo un puro Ya, es que no se ve una mierda Con el móvil grabando a la gente Antes me denuncian a mí que yo ellos No estoy de coña, es ilegal Sí, claro, claro que es ilegal Sí, ya sé que es ilegal, tranqui El problema es que yo también Aquí hay un gudo vecino Algunos llamarán a la policía Pero que más me gusta de este país, tío Que a las de la noche no puedes hacer nada Si lo haces y te llama a la policía Y yo la cagaste En Suiza es igual, ¿no? En Suiza, encima Si Si haces cualquier ruido a las 10 Podían llamar a la policía Ya no sé qué Y tenía problemas de los puentes Sí, a las de la noche no puedes hacer ruido Si yo hago ruido, por ejemplo La risa esa que me entra con mis manos Si fuera hecho más escándalo Y llama a la policía Me toca y escucha a la policía Que me estoy riendo así Y si me buco bien Pues sí Mi mujer me dice que corte un poquito Hoy estoy haciendo Tuyendo multistream No te he entendido, Gaby Hoy estoy haciendo Como multistream No sé Yo no estoy haciendo multistream Con nadie A ver Vamos a ver una cosita Ahí, tu guapa A ver Tracción total A ver Esto me viene bien Me viene muy bien No, nada No lo termino de ni lo como No, no lo termino de ni lo como No, no lo termino de ni lo como No, sí Se nota que para el barro es malo esta mierda A ver Suspensión Explora Michi Ah, joder Que te he dicho antes, hasta las 6 no termino, son las 4 y media, te lo dije a las 4, son las 4 y media, y no llevo ni la mitad del campo. Déjalo, haz un poco más y tío, descansa. No, si no tengo sueño, tío. Bueno chicos, los dejo, que los sigan pasando bien, feliz navidad, feliz navidad a Roks, gracias. Esperemos pasarlo bien, lo que me queda en el campo, que no es poco. Actívate la atracción total, que vas por barro, y no quiero quedar encallado. Si, si me descondiste el mando. Vamos a ver que lo parezco. Vamos a ver, tío. Es de bonita zona de abajo. Cada 6.000 litros son la bonita. Tío, que asco, ya me he metido en una zona mala de barro aquí. Puedo conectar un cable, un cable. Un cable. Vale. Así puedo salir un poco. Si no, le dejo en algún tío. Se me ha quedado encallado, tío. No me ha mostrado. Sí, tío, en el barro. Qué asco. No sé si, tío, el barro de verdad ya se... No puedes ponerle cadena o algo. Lo que puedo ponerle son unas ruedas especiales, que son buenas contra el barro. Pero tengo que explorar una parte del mapa en el que estoy. Y para explorar, pues, no puedo ir con el camión. Tendría que ir con el... Con el... Con el cochecito todoterreno. Bueno, si tuvieras cadenas, sería otra cosa. Cadena ayuda con el nieve y con el barro. Pero cadenas de estas cabrestantes. Sí, las cadenas de nieve. Ah, sí, yo ya las tengo, coño. Las puedo utilizar. El problema es que ahora mismo no... Ahora mismo no las puedo utilizar. Porque estoy... Estoy en una zona encallado. Donde no hay ningún... Palo fijo. No hay ningún palo fijo donde poder agarrarme. Entonces... No puedo usar el cabrestante. Lo único que puedo hacer es recatar el camión. Y volver a ir a por el remolque. ¿Verdad? 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 Sí, verdad. Es cierto. Todo bien, parejito Es difícil y yo lo puedo, tío, sobre todo cuando te encallas Hostia, ya me he dado No me va a dar 239 litros, esto no me da nada, esto la pongo abajo, tío, me voy a quedar por la vida seguro Bueno, me intentaré Pues donde me quedé, me quedé Lavo la máquina, guardo el tractor y mañana seguiré plantando Ya estás, tío Madre mía, lo que me ayuda es el cabrestante, tío Hostia, qué bueno Contra el barro, lo más fácil No me llega, no me llega, no me llega 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 Se ha quedado mal aquí, se ha quedado mal aquí Se ha quedado mal aquí Qué rabia, tío, me lo has terminado No, no te quedes enganchado, no te quedes enganchado, te quedes enganchado Me saco la leche ¿Qué dices ahora? ¿te quedas enganchado tú también o qué? Bueno, no te asustes No te asustes la máquina aquí, la puedo dejar Ya sigo y la lavo Cuando lo planté todo, entonces ya... Uf, bien, yo creo que voy a hacer una cosa Uf No, acá no puedo abrir No, acá no puedo abrir Y ese algo contra el barro, tío, pero no tengo nada A ver Ah, ahí se quedó Qué mala pinta, qué mala pinta Qué mala pinta Bueno, sí, huélcate también Bueno, chicos, fue un placer estar aquí Mañana seguiré terminando los campos Y si estáis por aquí haciéndome compañía, pues... Os agradezco mucho la compañía Lo dicho Me despido por hoy Os deseo Feliz Navidad y Felices Fiestas Y si no, nos vemos por Feliz Año Nuevo Chau!